Bienvenidos a otro vídeo de Agrinews TV. Antes de nada, recordaros que este vídeo está basado en un artículo publicado en nuestra web. Hoy vamos a hablar sobre bienestar durante el ordeño. El ordeño es el momento de interacción directa más frecuente entre las vacas y el ganadero, por lo que es una de las tareas más importantes y agradecidas de la granja. El dolor crónico asociado a las lesiones y a situaciones estresantes durante el ordeño repercute en la producción de leche de la vaca. Algunas de las patologías que podemos observar durante el ordeño son lesiones en el pezón, mastitis. La mayor incidencia de mastitis se produce durante el pico de lactación. ¿Cómo podemos reducir la incidencia de mastitis? Existen evidencias de que puede reducirse aumentando la frecuencia del ordeño. Por otro lado, el ordeño automático es una práctica cada vez más común, aunque tiene sus ventajas y sus desventajas. El cuidado rutinario de los animales, la desinfección de los pezones, la limpieza y el control de los equipos de ordeño son de gran importancia para garantizar el bienestar animal durante el ordeño. Uno de los factores que reduce la producción de leche es el estrés agudo. Se produce una inhibición central de la secreción de oxitocina. ¿Pero qué es la oxitocina? Se trata de una hormona secretada por el sistema nervioso central al torrente sanguíneo y es la principal responsable del reflejo de eyección de la leche. Varios factores inhiben la eyección de la leche. Aislamiento social, exposición a entornos nuevos, miedo, dolor, manejo brusco... Por ejemplo, durante el ordeño, la presencia de algún trabajador que manipule a los animales con movimientos bruscos e impredecibles puede hacer que las vacas retengan la leche. La presencia de un cuidador que provoca esta aversión a los animales durante el ordeño es suficiente para aumentar la leche residual en un 70%. Algunos estudios han demostrado que las granjas con producciones de leche más altas son aquellas cuyos ganaderos hablan y tocan a sus vacas. Estos animales son menos miedosos, se mueven con más facilidad y se acercan más a las personas. En condiciones comerciales, el 30% de la variabilidad entre granjas en producción de leche se atribuye a una diferencia en el grado de miedo de las vacas. Por lo tanto, es muy importante optimizar la interacción entre el ganadero y sus vacas y así evitar comportamientos rutinarios que pudieran dar lugar a que éstas sean más miedosas. En resumen, debemos maximizar los contactos positivos, hablarles, apoyar la mano en el lomo de los animales, acariciar las vacas, reducir los contactos negativos, evitar gritos, golpes y movimientos rápidos e inesperados. Mejorar el movimiento de los animales, por ejemplo, a través de premios como pequeñas cantidades de pienso al entrar a la sala de ordeño. Esto reduce el tiempo de entrada a la sala y facilita el flujo de animales sin utilizar técnicas de manejo desagradables. ¿Qué indicadores del comportamiento existen? Frecuencia de pasos. Durante el ordeño, la frecuencia de pasos se utiliza como indicador de falta de confort y de miedo hacia las personas. Los animales ansiosos y nerviosos presentan una mayor frecuencia de pasos. Aquellas vacas que reciben un manejo adecuado y tranquilo tienen una distancia de huida más corta y su frecuencia de pasos es más baja. Presencia de dolor. Las lesiones en los pezones implican dolor y estos animales son más propensos a dar patadas durante el ordeño. La frecuencia de las patadas es un indicador de la incomodidad causada durante el flujo de la leche. Aumento de las defecaciones. El aumento de las defecaciones, micciones y vocalizaciones son indicadores de estrés agudo y de miedo agudo en las vacas. Su frecuencia aumenta cuando el animal está aislado o cuando se aloja en entornos nuevos. Estos son los puntos clave y las pautas más importantes para mejorar el bienestar animal durante el ordeño en nuestra granja. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale a like. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.